Gracias por ver el video. En cuanto recibí el texto de Oscar, me inspiró muchísimo y empecé a trabajar, pero claro, a trabajar, suscribiendo cada punto de lo que era firmado, porque era enfrentarse trayendo un montón de textos de Barrio, de Germán Cano y de Bátimo, que la verdad estaban perfectamente enlazados, perfectamente comentados, y bueno, pues esta réplica no es probablemente una réplica, es un pie de página de todo el texto de Oscar, y bueno, que me ha parecido un texto muy rico, y en el que apunta a cosas muy interesantes es el Aspie. Me hubiera gustado poder ahondar más, pero bueno, ya digo que simplemente va a ser una nota aquí de página. Bueno, quería empezar leyendo un poema de Omar Cayán, que me parece interesante para comenzar la réplica. Dicen algunos que el paraíso con la Uri, la Uri en el de Islán, que es una de esas jóvenes perpetuamente vírgenes que esperan a tener relaciones sexuales más allá de la vida. Dicen algunos que el paraíso con la Uri es gozoso. Yo digo que el mosto de Uva es gozoso. Toma este en efectivo y deja aquel, en plazo superintivo, que oír el sonido del timbal de lejos es gozoso. Al leer este poema de Ruballá, de Omar Cayán, uno siempre la tentación de traerlo a esta réplica y servirse de él para comentar la ponencia que acabamos de leer y con la que ha apuntado algo más. Al igual que el sonido del timbal, la lida de Apolo no puede dejar de escucharse porque la imagen de Apolo trae el bálsamo en medio del coro. Bebe el mosto de la Uva, pero sin dejar de escuchar el timbal de fondo. En este texto se ha tratado, por un lado, de la crítica al romanticismo y al idealismo. Por otro lado, se ha ahondado en la superación de estas esferas, sirviéndose de la nueva interpretación que Nietzsche arrojó sobre la función del coro. Pero la cuestión más importante, cuyo eco se encarga a rotar su obra, será aquel, como ha vuelto a señalar, aquel frágil y dedicado equilibrio obtenido mediante la batalla de dos fuerzas, opuestas y a la vez complementarias, radicales, que intervienen en la psicología del creador y en la demanda del espectador. Es decir, en la naturaleza humana que ya no puede vivir de acuerdo a su parte animal, pero tampoco puede vivir junto a un dios. Este es el gran hallazgo que contamos en el origen de la tragedia, una nueva forma de calibrar la gran materia del hombre frente al mundo, algo que está más allá del propio escenario del teatro trágico. Por otro lado, algo que está a la misma altura del hallazgo es la forma en la que se trata lo anunciado, esto es, la originalidad de la escritura michena le demarca desde el principio como centavo. En su propio estilo, Nietzsche nos pone en el preaviso de que algo diferente se va a comunicar y para ello se necesitan nuevas formas de expresión y nuevos oídos. La tragedia agrícola no es un fósil que deba catalogarse, guardarse en cajas polvorientas y acumularse en las oscuridades del sótano de un museo. La ciencia es escuálido sustituto del dogmatismo religioso, debe ser abordada con otra perspectiva. Y una vez que comprendemos que tras todo conocimiento se haya una voluntad que quiere conocer, que quiere enseñorearse, que responde a un deseo de subyugar, de poseer y ser poseído, entonces podemos intuir que el ser humano no busca en el arte lo sublime, entendiendo como el letargo de la voluntad, tal y como afirmaron Karen Schopenhauer. Lo sublime en este primer momento es la capacidad para transmutar lo horrible y bello. A esta necesidad le llamamos arte, que es a la vez voce y desasosiego, pero el arte no es un mero reflujo de técnicas o mímesis. El arte arregla en lo más profundo sus traspasiones humanas y salta al escenario del mundo. ¿Por qué los griegos acudían al teatro o por qué los cristianos lezan a Dios? La respuesta se aleja de los análisis que ofrece la academia. Como escribiría Camus, el pensamiento de Nietzsche no se enfrenta al problema radical de si la vida merece o no merece ser vivida y esta cuestión no puede aplazarse. No ha existido un problema más filosófico que este, aquí no. Por ello, tal y como escribiría Nietzsche en el ensayo Autocrítica, considerar la ciencia con la óptica del artista y el arte con la óptica de la vida. Aquí se presenta la genuina de su escritura, nuestra herencia, su brillante humano que se presenta en todo aquello que parece inofensivo o se muestra como tal. La tragedia, la verdad, la moral, el lenguaje. Todo esto de lo sobaje con nuevos ojos, los ojos del arte. En la voz que se alza sobre los seres humanos encontramos la pasión de un poder. Esa nueva mirada y esos nuevos oídos estarán determinados en gran medida por ese campo de batalla que Nietzsche observó en la antagónica convivencia de dos fuerzas. El instinto frente a la cultura, lo individual frente a lo colectivo, lo uno y los otros, el placer frente al tiempo. El ditirambo y la ira, Dionisio y Apolo. Aquella sentencia escribida en Asimandro nos sitúa ante el gran olvido de la filosofía. Digo, cuando haceréis las citas, la famosa de Asimandro. Dice, ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción, según la necesidad, en efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. Esto podría situarnos ante la reformulación de la siguiente cuestión. ¿Por qué el ser y no más bien el apego? O mejor dicho, en otras palabras menos mistéricas, me gustaría traer la siguiente cita recolectada de la insoportable levedad del ser. Dice así, los amores son como los imperios, cuando desaparece la idea sobre la que fueron construidos, perecen ellos también. Este parece ser el gran olvido de la filosofía, ¿no? ¿Por qué Nietzsche, tal y como se ha presentado en la ponencia, pretende superar lo romántico en su interpretación de la función del coro trágico? Una posible pista no la ofrece Thomas Mann. Dice así, lo romántico es un fruto de la vida, pero engendrado por la muerte y preñado por la muerte. Lo romántico, al igual que la música de Wagner, comienza amando, pero ese amor es hacia las ruinas del imperio, hacia lo que ya no está ahí pero se conserva. Si en el poema de Cayán la promesa se proyecta hacia el futuro, el romántico vive la promesa de lo que fue. Uno comienza siendo romántico y acaba siendo idealista porque trae al presente como vivo lo que ya está muerto. Todo ello en virtud de un viejo amor. Así hasta que el amor pierde la carne, pierde la necesidad de disolución, pero no el poder de conquista. Por ello, no es extraño que el romántico termine dominando tan solo el aire. De ahí su unidismo. Quizá por este motivo Nietzsche ha pretendido deslindarse secretamente de esta primera obra porque aquí trae el idea del espíritu trágico y lo trágico precisa de carne y corregible, no de ideas que caben sean ideales. ¿Y cómo se hace carne y lo trágico? Evidentemente no por medio de la metafísica, sino del arte, esa costosa sinergia entre la disolución y la representación. Frente al imperio de la metafísica, ¿qué otra misión podría tener una voluntad que en el apoder? Se trata de saber perder lo conquistado cuando el deseo no sigue en ello. Se trata de no mantener la voluntad aferrada al éter, mediante equilibrios funabulescos. Un equilibrio que no es trágico y que es forzoso porque no se reconoce en la representación lo propio de su creación. Se trata por contrario, y esto es lo propio de la tragedia oliva, de traer todo imperio sin el sello de lo perdurable, sin la impronta de la metafísica. He que recoger un fragmento del recurso de los ídolos porque señala qué hay detrás de esa voluntad, de esa voluntad de metafísica, de esa voluntad del filósofo de perdurar y de buscar la totalidad. Aquel juicio que Omriacán es capaz de subsumir todos los juicios posibles. Dice así. Esto es, tener siempre a mano la posibilidad de embriagarse para que las metáforas no se posibilicen en conceptos. Pero vivir siempre vencido por el pulso de la embriaguez es vivir en solitario. Preguntárselo a un alcohólico. El alcohólico baila solo. Es incapaz de dar salto a otras melodías. Está enfermo. Aquí apreciamos la radicalidad de una de las fuerzas, el guionísimo vago, a lo que has apuntado, que a menudo se ha asociado a la propuesta de Nietzscheana como posible contrapeso de la historia del occidente. Pero volvamos a la pregunta señalada por Camus. ¿Cuál es el porvenir de nuestra vida y cuál es el diagnóstico de nuestra salud? ¿Merecemos vivir así? La respuesta de Nietzsche parece inmediata. Habitamos en aquellos países artificiales que construye la arquitectura de una razón monopolizadora de sentido, una razón hipertrófica que en su ansia totalizador congela el de unidas y las apariencias. Vivimos de los préstamos de nosotros, el sentido está llenado, lo hipopulamos como receta vital, como máxima de nuestra voluntad y en ese acto confirmamos que algo se niega a luchar. Nuestra salud está quebrada porque la historia de la filosofía podría resumirse en el silencio del antiguo Dionisio. A continuación me gustaría abordar en la complementariedad de lo trágico como superación de dos actitudes radicales ya señaladas. Por un lado el guionismo apolíneo, capaz de configurar imágenes extrapoladas más allá de su poder, por otro lado presentar la voluntad de creación artística más allá de aquella esfera maldita donde el artista está susumido bajo la máscara de un bionisismo que lo conduce hacia la vida. El amor, los imperios, la obra real de arte, en definitiva la vida, debe presentarse mediante figuraciones, delimitar lo conquistado mediante aquellas ideas que capturan el flujo de lo caótico. Esta es la impronta del poder, la potencia que demanda el acto, el instinto del cazador que le ha satisfecho de su presa y el trofeo de la imagen balancea el pánico del sireno. Pero esa imagen no puede anestesiar al sireno prometiendo la culminación de un plan final. Asumirlo horrible para luchar contra ello. Dionisio descubre este saber trágico. La disolución orgillástica es la fuerza capaz de borrar las huellas de una voluntad que es capaz de deshacerse y expandirse más allá de los modos prescritos. La función del coro es propagar este deshacerse de todo lo que hasta ahora se conocía como real. Pero el deseo no puede quedarse en el mero gozo de la inmediatez, a quitar en el inicio arrastra hacia el sinsentido. Lo excepcional del gozo es que disuelve una tensión contenida, una lucha librada, ea aquí su sentido dentro de su opuesto. Vivir internamente en el gozo supone la disolución de la propia individualidad. Como ha apuntado perfectamente Oscar. Lo característico del gozo es que repone una individualidad dañada y la muestra como diferencia. Podemos intuir entonces que lo trágico vendría determinado por dos momentos cruciales. Aquí su sumo bajo la dialéctica, esta que luego Gustavo antes conozca, que parece que quizá en ese primer oriente es la genia dialéctica que posteriormente no aparece la red de Nietzsche. Bueno, digo dos momentos por poder decir algo. Podemos intuir entonces que lo trágico vendría determinado por dos momentos cruciales. El primero sería romper con aquello que ya nos acomoda en nuestra voluntad, cuando el tirano de Dionisio marca un ritmo diferente a la vida de Apolo, esto es cuando la representación ya no se adecua a la necesidad. En ese instante de ruptura se oye el arrumador lamento de Sireno, es entonces cuando la superación viene concedida por la por y su mesura, dar imagen a la fuerza arrebatadora del instinto, darle objetividad al deseo, otorgar al caos una forma que consuele, al menos transitoriamente, las asperezas de la lucha. Pero esa forma, esa representación de horizonte, está llamada a desaparecer, tan pronto como la voluntad recobre un nuevo apetito que busca desafiarse. En este segundo momento la sustancia se remueve y no se acomoda por mucho tiempo a la estructura fijista. Por ello Dionisio debe despertar de nuevo y disolver al que sentido que ya no nos apela, esto es, todo horizonte de sentido debe estar impregnado bajo el estatuto de la obra de arte. Esta sustancia es así porque mi poder ahora mismo ha sido así puede retenerla. Pronto escapará o ya no me interesará poseerla. Entonces ya será otra cosa. Una actitud sustancialista ante el mundo denota una debilidad ante lo vivo, una decadencia de la voluntad que se ha contagiado por todo Occidente y que radica principalmente en el resentimiento. Es decir, en obviar todo aquello que es capaz de dominar sin la autoridad del padre. Dionisio es asesino, pero de su eterna maldad hay que exprimir el monstruo de una nueva tarea creadora, que es la síntesis del arte, la venganza del individuo frente a la naturaleza, su lucha contra el destino, como ha señalado evidentemente Oscar Pejido, que está frasiendo las monedas de una dasis. La tragedia griega sintetiza cierta actitud ante la vida, entendida dionísicamente, es decir, en ese constante vernos obligados a determinar aquello que está llamado a disolverse. Aquí aparece la dualidad del principio creador y el escenario del campo de batalla. Debo reinventar continuamente la implicación, hallar la delicada comunión que puede originarse entre la desmesura y la almonía. En esta tarea de terminar el devenir hay una voluntad de imperio, hay un anillo de respetuar, y en ello está claramente la denigrada fuerza polígna. Pero el amor con los imperios sucava. Ante el dolor y el sufrimiento hay que extraer una gran renuncia, una gran resolución, capaz de emborronar todo lo construido para, finalmente, volver a configurar otro modo de construcción. Ante el lamento del amor perdido, ante el sufrimiento de la transitoriedad, de aquello que hemos vivido y que deseamos revivir eternamente, podemos apararnos no en el objeto del deseo, que siempre es un objeto perdido, sino en la afirmación de que realmente sufrimos porque amamos y por ello debemos supinar. Ante el dolor de la existencia no hay ningún sentido absoluto, se lucha con la solidaridad del amor. Hacer del dolor un motivo de una superación, como escribe Stendhal y recoge Nietzsche en la genealogía de la moral, el arte es una promesa de felicidad. Que otra tarea más alta puede acontecer de la humildad de esta pretensión, cuya manifestación implica el aduñarse de otras voluntades. Muchas gracias. 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 Gracias.